Pues es que esto cada día del equipo de gobierno lo tenemos muy claro, que es una campaña política de Izquierda Unida en la que se ha ido a redujo el PSOE, pero es que día a día se va evidenciando aún más que esto es así. O sea, estamos viendo que un día hago una asamblea que no funciona, luego otro día hago otra, luego hago una reunión, no, luego tengo que hacer otra, ahora recojo firmas, ahora dejo un mes más y ya hemos ido ya tres meses. Tres meses, y bueno, pues estamos asistiendo a un espectáculo bastante, en el punto de vista, con muy poco productivo, porque ni desde luego les favorece la campaña política, que está resultando en un fracaso, y tampoco favorece al bienestar o al beneficio de la ciudad. Porque qué alternativas presentan, hasta ahora ninguna, mientras que el equipo de gobierno estamos presentando una serie de alternativas, partiendo con una premisa fundamental, como es la movilidad urbana sostenible y medios alternativos al coche, en los que las ciudades modernas están fuertemente comprometidos, entonces hemos hecho propuesta de la mesa por la bicicleta. En el próximo clima llevaremos la propuesta para la red de ciudades por la bicicleta. Estamos hablando con los comercios para que tengan facilidades y podamos dinamizar la actividad comercial, conjugando eso con la movilidad urbana sostenible. Mientras que el equipo de gobierno está realizando un trabajo comprometido y día a día con todos los sectores que así lo estiman oportuno, y que nos piden productos y con los que queremos trabajar, porque son ciudades de una manera de hacer ciudad, otros están dedicando a hacer una campaña política que día a día está evidenciando que es un fracaso. No hay marcha para los partidos electos del gobierno en cuanto a la opción, o sea, no sé qué era... Pero es que nosotros somos gente seria, nosotros somos gente seria. Que nosotros no vamos a hacer como otros, como es el caso del Partido Socialista, que vota a favor del plan de movilidad urbana sostenible y cuando ve que Izquierda Unida le está comiendo la partida en la calle inicialmente, voy yo, le recojo firmas a Izquierda Unida y además hago un boicot que bueno, que se está viendo cómo está funcionando, en fin, es que nosotros no somos así, nosotros somos gente seria. Y nosotros tenemos que trabajar por el bien de la ciudad y hay decisiones que son difíciles, pero que hay que tomar, porque hay una cosa necesaria que es, tenemos que reducir el tráfico en la ciudad, el tráfico de los vehículos, es una cosa en la que está en todas las ciudades que son modernas y nosotros queremos ser modernos, nosotros ya pues que hagan su batalla y que aporten pues las nulas. Es que yo no he escuchado ni una aportación de nadie, salvo ir en contra del equipo de gobierno, salvo eso, ninguna alternativa, yo no la conozco, yo es que no la conozco y los demás estamos trabajando por la ciudad. Pues hay una cosa muy evidente que yo estoy apreciando a falta de tener datos más objetivos y es que la ciudad hace menos coches y eso es lo que pretendíamos y que la ciudad hace más bicicletas, eso es evidente también y que eso es una manera de fomentar, de mejorar la calidad de vida de la ciudad y también de los ciudadanos, eso es evidente. Por lo cual, los objetivos, estamos en el camino de conseguir los objetivos que nos fijamos en el plan de movilidad humana sostenible relacionados con calidad de vida de la ciudad y calidad de vida para los cilorrebellos.